¡Fruity! Se supone que debes estar encerrado. Oficial Vanessa, no sé cómo llegué hasta aquí. Bien, has arruinado esta noche, ¿sabías? Tu sistema se creció y arruinaste el show. Ahora el servicio de partes redujo tu cargo. Dijeron que por precaución. Como si no tuviera algo mejor que hacer. Me disculpo. Ok. Mira, 15 minutos antes de cerrar, un niño se escondió entre el escenario. Si lo ves por ahí, avísame de inmediato. Ya alerté a los demás. Ahora regresa a tu habitación.